¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a enseñar mogollón de maquillaje terminado. Y es que últimamente me estoy poniendo como mucho las pilas, ¿sabéis? Aparte de que en esta cajita que tengo aquí tengo cositas que ya vienen de un tiempito que he ido acumulando. Y bueno, pues ya que tengo la cajita bastante llena, creo que es el momento de enseñároslas todas juntas. Así que nada, vamos a empezar ya. Y empiezo por ejemplo con esponjas de maquillaje, de las cuales he terminado tres, ¿vale? Esta de aquí, que es de Real Technique, la Miracle Sponge. Esta de aquí, que es la de Elf. Y esta de aquí, que es de Shein. Las tres me han gustado, pero sobre todo si tuviese que destacar una, tiene que ser la de Elf. Porque entre su precio, que es de 2 o 3 dólares, una cosa así. Lo bien que funciona, la forma que tiene, que es mi favorita ahora mismo, esta parte biselada y acabada en puntita. Que por cierto la de Real Technique es exactamente igual, tiene la misma forma. Pero bueno, esta es un poquito más grande y cuando se moja se pone súper grande. Y además es blandita, aplica el producto maravillosamente. Lo de si voy a hacer dejar marcas, de algún acabado muy natural, me encanta. Y esta también funciona bastante bien, pero ¿qué pasa? Que Real Technique es una marca cara, ¿vale? Entonces, por el precio de una esponja de Real Technique, me compro, ¿qué? 3, 4, 5 de estas ya. Pero no todo puede ser perfecto y la de Elf tiene un gran contra. Y es que evidentemente hay que pedirlo a la página de Elf Estados Unidos, que ya envía a España. Pero sabemos que los gastos de envío pues son como son y no ayudan en absoluto. Así que por ese lado encarece el precio de la esponja. Si tuviera que repetir, si pudiera comprar de manera más accesible la esponja de Elf, pues seguramente repetiría con ella. ¿Con esta voy a repetir ahora mismo? Sí, básicamente porque tengo otra. Y no me disgusta, ya te digo, es una esponja que funciona muy bien, durante mucho tiempo fue favorita. Pero siento que por el precio me gustan más ahora mismo otras, ¿vale? Y esta de Shein, pues bueno, esta viene en un set y cuesta 1,53€. O sea, más barato imposible. No es tan blandita como esta de aquí. ¿Se puede utilizar también? Pues sí, pero no es tan agradable. Rebota un poco más de manera brusca, de manera dura sobre tu piel. Entonces, bueno, por ese aspecto pues no me gusta tanto, ¿vale? Sí que es verdad que depende de la esponja, en el set vienen 3 esponjas. Y esto ya os lo habéis mencionado anteriormente en algún haul de Shein o algo de eso. Este color y otra que es un rollo beige son más duras. Pero luego hay una que es un tono malva que es mucho más blandita. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Pero es así. Y la que es más blandita me flipa. Y he repetido ese mismo set precisamente por esa misma esponja y ha ocurrido lo mismo. Es algo muy extraño, pero bueno, pues oye. Y esta cuando se moja también se pone bastante grande. Y bueno, otro contra que tiene esta esponja es que la forma que tiene tampoco es mi favorita, ¿sabéis? Está biselada por aquí, biselada por aquí. Demasiado biselado el ángulo, ¿sabéis? O sea, casi hasta la base de la esponja. Y luego por aquí también está biselada. No sé, yo prefiero mucho más esta forma. No las he lavado como podéis ver, están todas sucias. Pero bueno, si ya no las voy a usar tampoco voy a malgastar agua. Entonces pues bueno, ya directamente a la basura las tres. Bueno, sale por aquí estas cositas que son los envases donde vienen sombras individuales que he ido depotando, ¿vale? Y es que tenía varias sombras sueltas. Pues las Melted Chrome de Essence o las Turbo Magic de Constance Carroll. Y las tenía sueltas y así me doy cuenta de que no las utilizo nunca. Entonces he sacado todas las sombras. Como veis están los packagings vacíos. Y las he puesto en una paletita imantada. Así que bueno, simplemente os lo enseño así porque no son productos terminados. Pero bueno, ya los cacharritos hechos no los voy a usar. No sabía dónde enseñároslos, así que bueno, pues aquí mismo. Bueno, vamos a pasar a prebases de maquillaje. Si sois seguidores de mis vídeos de Project Pan, te dejo por aquí apareciendo la lista de reproducción, comprobaréis que algunos de los productos que salen por aquí ya han pasado por el Project Pan. Otros no, otros directamente los he gastado sin que hayan pasado directamente por el Project Pan. Pero bueno, algunos sí. Entonces, por ejemplo, estas dos prebases sonarán del anterior Project Pan. Así que tengo por aquí la de Fenty Beauty, que es la Pro Filter, la Anti Smoke de Belle, y esta de aquí que es la Hangover RX de Too Faced, ¿vale? Estoy en un momento en el que he decidido que las prebases no son mi producto favorito de maquillaje y que hay otras formas mejores de preparar la piel antes de maquillarse. Y tengo muchas prebases empezadas. Así que estoy en modo, gástalas, 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 porque se te van a poner malas. Y he decidido no comprar más por el momento. Porque siento que no hay gran diferencia cuando me pongo mi crema hidratante habitual a cuando me pongo una prebase. Y las prebases, pues son caras. Ya te digo, sobre todo estas dos que son de alta gama, ¿sabéis? De Too Faced y de Fenty Beauty. ¿Alguna diferencia, alguna particularidad cuando me la pongo a cuando no? Ninguna. Ni en el acabado del maquillaje, ni en la duración, ni en nada. Así que por eso os digo que he decidido mejor no invertirle ya tanto dinero a las prebases. ¿No me voy a comprar una prebase de pararrostro nunca más? No creo tampoco. Igual si hay alguna que se me antoja o que me apetece probarla, probaré. Pero por lo pronto, con lo que tengo ahí en el carrito, tengo de sobra. Pero de estas tres, ¿cuál me gustó más? Yo creo que lo que más me gustaría sería la Hangover Arex de Too Faced, ¿vale? Porque es, al fin y al cabo, una cremita. ¿Sabéis? Tiene esa textura de cremita fluida, muy ligera de absorber. Una textura que sí, es muy fluidita, muy agradable. Y bueno, pues en ese aspecto me gusta porque se absorbe rápido y tal. Y esta directamente es que no me ha gustado nada. Mil veces os he dicho también que Belle no me gusta en cuanto a bases, prebases y demás. No os repetiría con ninguna, la verdad. Y eso que con esta sí que repetí, este es como el tercer bote que gasté. Pero bueno, hoy por hoy, pues no repetiría con ninguna. Sale por aquí este spray fijador de Revolution. Es de la línea Rose Fist. Y bueno, lo acabé, no me encantó, tampoco me pareció el peor. Y bueno, trae 100ml, el aroma era bastante agradable. No me disgustó, la verdad. Pero sí que me parece un poquito caro porque creo que ronda los 10€ este spray fijador para ser de Revolution. Tampoco es un producto que traiga muy de moda últimamente. Ya os lo he dicho también en el Project Pan que me estoy obligando a gastar los sprays que tengo. Que tengo unos cuantos, ¿sabéis? Y no me están llamando la atención. No sé, son categorías del maquillaje que no me llaman tanto la atención ahora mismo. Voy un poco por rachas. Sé que esto es así. Igual dentro de unos meses vuelvo a cogerle el gusto, qué sé yo. Pero ahora mismo pues no. Entonces, ¿repetiría con este? No. ¿Pero me ha parecido un horror? Pues tampoco. Tengo otros que me gustan menos. Por ejemplo, el de Urban Decay. Sale por aquí esta paletita de sombras de Deli Plus, de la marca de Mercadona, ¿vale? Se llama Mate and Nudes y bueno, está tal que así. Esta paleta ha tenido bastante traya, como veis. La hemos usado mi hermana y yo. Y bueno, pues ya se ha quedado así. Y no me parece una paleta que merezca la pena. Para lo que ya queda la doy por terminada. Porque bueno, está bastante, bastante avanzadísima. Creo que ha llegado el momento de decirle adiós porque no es una fórmula que me guste. Y que sé, yo tengo tonos muy parecidos también en otras muchas paletas. Así que esta pues ya la doy por terminada. Bueno, vamos a pasar a máscara de pestañas. Y tengo cinco. Esta de aquí es la de Milk, la Cash Mascara. Es una máscara de pestañas que no repetiría. Porque al principio sé que me gustó mucho. Pero sentí que fue muy rápido. O sea, fue muy poco el tiempo que pasó desde que la abrí. Hasta que empezó a espesarse. Hasta tal punto que no podía utilizarla porque solamente me dejaba grumo en la pestaña. No me la dejaba definida, alargada, para nada. Entonces no me gustó, la verdad. Esta máscara no es barata. Y aunque sea una mini talla, es que no merece la pena, la verdad. Porque se secó demasiado rápido. Y no es que sea mi caso que esta máscara particular haya salido mala. Sino que he escuchado muchas reseñas, otras opiniones de otras personas que le han pasado lo mismo. Así que no, no me ha gustado, la verdad. Y me lo repetiría. También he terminado la Lash Brack de Anastasia. Y esta, al contrario que la de Milk, me ha encantado a unos niveles de fliparlo. O sea, y la doy por terminada porque la doy por terminada. O sea, porque ya no se le puede sacar prácticamente jugo. Pero si yo quisiera y me pusiera cabezona, todavía podría seguir utilizándola, trabajándola un poquito más. Pero bueno, tampoco es necesario eso, ¿sabéis? Pero bueno, tengo su repuesto. Esta, por supuesto, la he repetido. Me encanta. Es que es una máscara maravillosa. Es la mejor máscara a día de hoy que yo haya probado. O sea, define, da longitud, da volumen, no deja grumos, dura todo el día. Es que parece que te pongas pestañas postizas, de verdad. Es que es una fantasía. Un producto top, de verdad que sí. O sea, mejor máscara que yo haya catado en mi puñetera vida. Así te lo digo. Luego por aquí tengo la Volume Estilis de Essence. Esta yo la empecé a utilizar. A mí no me gustó. Sentía que caía copitos. Sentía que tampoco hacía la gran cosa para mis pestañas. Y se la de mi hermana y ella la ha gastado. Y un poco pues muy sin más. Esta es la línea Curl & Hold, la versión rosita, ¿vale? Sé que hay otras moradas. A mí no me merece la pena, la verdad. Sé que hay mucha gente a la que le encanta. Su precio no está nada mal. Pero, qué sé yo. También he terminado... Bueno, doy por terminada porque la he usado tan poco que se ha acabado secando sola. Esta de aquí, que es la Eye Lovers de Mercadona. Es una máscara de pestañas en color azul. Un azul metálico. Ahí podéis verlo. Y bueno, el color que veis ahí pues es muy bonito. Puede llamar mucho la atención. Pero es una máscara de pestañas que desde el minuto uno dejaba una cantidad de grumos importante. Y además no se veía azul. O sea, nada más que hacía agrupar las pestañas, dejarlas grumosas y asquerosas. Pero para nada se veía azul. Era una cosa muy extraña. O sea, no. Horrible esa máscara de pestañas. Y luego por último, y hablando de máscaras horribles, os enseño la Realize de Bosch. Que también no la puedo usar porque es que me parecía una máscara tan sobrevalorada y tan... O sea, no. Es que no hacía nada. Dejaba las pestañas crujientes, caían copitos, no daba volumen. O sea, yo no entiendo la fama y el bombo y platillo que se le ha dado esa máscara de pestañas. Así que se la de mi hermana y ella le ha gastado porque ella es un poquito menos exigente que yo, parece ser. Porque a ella no le ha ido mal del todo. Tampoco es su favorita, ¿eh? Pero es que a mí no... O sea, no, no, yo no lo entiendo. O sea, me parece una máscara mala. Una mala máscara de pestañas. Y además cara. Por aquí sale esta muestrecita de la prebase de Benefit, de la Porefessional. Y bueno, ya os he hablado mil veces de esta prebase. No me gusta, siento que no hace nada. Si buscáis una prebase que sea así, tipo asiliconada para tapar poros y dejar las pieles lisas, probad la Angel Bale de NYX. Que es un producto que vale la mitad que esto. Funciona mucho, mucho mejor. Y os lo he demostrado en vídeos, haciéndome media nariz con una prebase y media con la otra. Comparando esta con la de NYX. Y funciona muchísimo mejor. Y además es cruelty free. O sea que es más barata cruelty free y funciona mejor. Es que yo no entiendo tampoco la fama que tiene esto. Pero bueno. También es verdad que poco a poco voy viendo gente por ahí que anda diciendo que no es tan fan de este producto. Salen a cuentagotas pero van saliendo algunas que otras por ahí. Y me congratula porque estoy un poquito harta de que todo el mundo, como que por inercia, tiene que lograr un producto cuando coge una fama así en plan estratosférica. Y no la merece, la verdad, no la merece. Así que bueno, pues eso por ahí. Bases de maquillaje. He terminado tres. Y bueno, esta de aquí es una muestra de la marca Heliocare. ¿Vale? Es una... No sé si llamarlo base con protección solar o protección solar con color. No sé. El caso es que no me ha gustado. Tenía una textura rara. Al aplicarlo hacía un poquito como de parche, como de ronchones, ¿sabéis? Además el tono era súper oscuro. No sé, no me ha gustado este producto. Yo no lo repetiría. Sin embargo, dos que terminé y que me encantaron son estas de aquí. Por un lado, la base en stick de la Estase Beverly Hills. Es una base de maquillaje maravillosa. Queda muy bonita. Dura un montón porque, o sea, la barra parece chiquitilla pero cunde, madre mía. Porque se necesita muy poquita cantidad. Tiene una buenísima cobertura en la piel. No deja zonas resecas remarcadas, ¿sabéis? No sé, me gusta un montón. Y bueno, no lo voy a repetir ahora mismo porque tengo suficientes bases de maquillaje y no la necesito. Pero de entre todas las bases de maquillaje que yo he probado en stick, sin duda la mejor. Y bueno, aunque es un producto caro, creo que merece mucho la pena. Y por otro lado, y en el polo opuesto de precio en cuanto a esta, o sea, son norte y sur básicamente. Tenemos la Oh My Look 3 en 1 de Mercadona, de Deli Plus. Esta base de maquillaje me encanta, me encanta. O sea, me flipa. Es una cobertura media pero que queda muy natural, muy bonita. Se puede modular, no remarca las zonas resecas, dura bien todo el día, el acabado es bonito. O sea, es que me gusta muchísimo. Y la primera sorprendida soy yo porque no soy nada fan del maquillaje de Mercadona. Pero esto, oye, por 5,50 que cuesta, mira de verdad, maravillosa. Y la he acabado y os la enseñé en un haul hace no mucho que la he repetido porque es que de verdad, o sea, maravillosa. Y antes de que la descatalogue, aunque Mercadona es muy de eso también, pues me cogí otra porque digo, es que necesito otra en mi vida. Así te lo digo, o sea, maravillosa esta base, maravillosa. Y yo la tengo en el tono 0-1. Eso sí, Mercadona tiene un gran problema en cuanto a tonos, es como Belle en ese aspecto. Y tiene solamente dos tonos, el 1 y el 2. Así como Belle peca de que no hace tonos oscuros, esta lo hace un poco al contrario, ¿vale? Porque si yo tengo el tono 1, y yo, a ver, no soy un conguito evidentemente, pero tampoco soy pálida, quiero decir, soy un tono medio. Y tengo el tono 1 cuando en Belle, para más o menos alcanzar mi tono, necesito casi el último tono. El 3-4 más o menos, o sea, y yo tengo, ya te digo, el 1. Así que bueno, pues tenlo presente, ¿vale? Intenta hacer un swatch allí en Mercadona o algo porque, bueno. Bueno, vamos a pasar ahora a la categoría de labios. Y tengo unos cuantos productos que he terminado, la verdad. Aunque sí que es verdad que son de hace un tiempito, porque ya te digo que la caja la dejo ahí, pues la voy llenando conforme gasto las cosas, ¿no? Pues tengo varios productos, así que vamos a empezar por los glosses, por ejemplo. Que tengo este de aquí de H&M, que también os voy a enseñar en un Proyect Pan. Este de aquí de Rimmel, ahí veis, completamente agotadito también. Este otro que también es de H&M, pero es más reciente, también agotadito. Este de aquí, que es un labial en dúo de Mercadona, ¿vale? Mi hermana ha gastado la parte de color, que es un labial fijo, yo evidentemente ni de lejos. Pero sí que gasté la parte que es el gloss, porque a mi hermana no le gusta el gloss y a mí no me gusta esto. Así que pues bueno, fue el como perfecto, ya gasto esto y yo gasté esto. Y la verdad es que no estaba nada mal, venía con este aplicador así como tipo pincelito. No sé si quedará algo, prácticamente nada. Era un gloss transparente simplemente, pero era muy hidratante, quedaba muy mono. A mí es que los glosses me gustan mucho. Y difícilmente un gloss me puede disgustar, ¿sabéis? Así que pues cualquiera de estos los podría repetir, porque ya te digo, funcionaban bien. También he terminado tres lápices para labios. Este es de Essence, de la línea Long Lasting. Este es de la marca Yesensi. Este es de un chino. Este tiene muchísimo tiempo conmigo y lo terminé también hace ya mucho tiempo, pero lleva aquí en la cajita pues más tiempo, ¿sabéis? Y este otro de aquí, chiquitito, como veis, está súper agotado. Es de Essence también. Y bueno, fijaos, ahí lo veis, o sea, completamente agotadito. Y bueno, pues me han gustado los tres, la verdad, podría repetir con cualquiera. No soy muy exigente en cuanto a delineadores de labios. Y si cuestan baratitos y funcionan más o menos bien, pues ya tiro con ellos. Así que ¿qué costaría? ¿Un euro? ¿Un euro y algo cada uno? ¿Cómo mucho? Pues sí, funciona muy bien y repetiría con cualquiera de ellos. Además los colores son bastante buenos. Y por último, en cuanto a la categoría labios, tengo estos dos de aquí. Esta es una mini barra de la marca Kat Von D. Y ahí podéis ver que está bien, bien rebañadita. Era un tono bastante bonito, se llamaba Double Dirt. Pues me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que es un producto bastante caro. Y yo personalmente no repetiría porque encuentro que este tono, esta fórmula, hoy en día podemos encontrarla en otros labiales más económicos, ¿vale? Entonces, pues bueno, está muy bien, muy bonito, me ha encantado. Pero pues ya te digo, no iría específicamente a por él. ¿Qué me lo regalan? Pues oye, bendecida me hallaría. Pero no es un producto que yo diga, es que lo necesito. O sea, al igual que te digo que esta base de maquillaje sí merece el precio que cuesta, esto realmente creo que podemos encontrarlo en otros productos más económicos. Así que pues bueno, es una opción, ¿vale? Y luego por último este de aquí que es un Lip Lingerie de NYX. O sea, eso tiene más tiempo que la peche, ¿sabéis? Esto es horroroso. Es el tono Embellishment. O sea, ¿recordáis estos momentos? Te dejo por aquí apareciendo un vídeo en el que te hablo de NYX y de los productos que tenía antaño la marca. Y bueno, pues este labial se hizo súper famoso en su momento, pero es un labial líquido. Y en su momento lo utilicé mucho, pero ya no lo utilizo apenas. O sea, apenas no, no nos vayamos a engañar. No lo utilizo. El tono es precioso, es un color preciosísimo, pero ni loca me pongo yo esto en los labios, o sea, así te lo digo. Así que nada, esto pues lo doy por terminado, porque ya tiene mucho tiempo y no lo voy a usar. Es que no lo voy a usar, a pesar de que el color es precioso, ¿eh? Pero tengo un tono muy parecido, también de NYX, en formato barra de labios mate, maravilloso. Y bueno, voy a dejar el vídeo aquí, aún me quedan algunas cositas en la caja, pero no quiero hacer el vídeo más largo, así que la dejo aquí, la voy a seguir rellenando, y próximamente os haré otro vídeo con más cositas que termine. Pero bueno, creo que eso ya lleva bastantes cosas. Tengo aquí en la mesa delante mía todas las cosas y la tengo completamente regada de tiestos, así que bueno, creo que el vídeo ya se va a hacer bastante largo, así que nada. Espero que te haya gustado un montón, que me cuentes abajito si has probado alguna de esas cositas, si opinas igual que yo, si has terminado algún producto de maquillaje últimamente, lo que te apetezca abajito, que yo te leo. Y por mi parte, nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle a like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.